La Boca, Callejón, Vuelta de Arroya Bodegón, Genaro y su acordeo Canzoneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas Escondidas en las sombras del fío Dolor de vida Oh mamá mía Tengo blanca la cabeza y yo siempre en esta mesa Aferrado a la tibieza del alcohol Cuando escucho sole mío Senza mama, senza more Siento un frío aquí en el cuore Que me llena de ansiedad Ser el alma de mi mamá Que dejé cuanto era un niño Llora, llora, sole mío Que yo también quiero llorar La Boca, Callejón, Vuelta de Arroya Ya se va Genaro y su acordeo De mi ropa que me importa Si se mancha con la copa Que derramo en mi frenético temblor Soñé Tarento Soñé Tarento Con cien regresos Pero sigo aquí en la boca Donde solo mi hijo goza Con el alma triste Rota sin perdón Cuando escucho sole mío Senza mama, senza more Siento un frío Siento un frío aquí en el cuore Que me llena de ansiedad Ser el alma de mi mamá Que dejé cuanto era un niño Llora, llora, sole mío Oh, sole Oh, sole mío Yo también quiero llorar